Esa Cholita me tiene bien loco, ella me tiene bien enamorado Esa Cholita me tiene bien loco, mi corazón ella me lo ha robado Si no la veo yo no sé qué hacer, me enloquecé con su linda mirada Cuando me mira se le nota que, ella también de mí está enamorada Te tengo en mi sueño, te tengo en mi mente A llamar WhatsApp, déjame quererte Te amo, te amo, déjame amarte Te amo, te amo, te amo, prometo cuídate Saludos, vengan a tu campo, para todos mis amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye muchachita, eres bonita, solo quiero que seas para mí Linda muchachita, eres tan bella, solo quiero que seas para mí Ese lindo cuerpo que tienes, me tienes muy enamorado Ese lindo cuerpo que tienes, me tienes muy enamorado Tus ojos a mí me llaman, que venga a hablar de ti Regresando otra vez Libardo Jerry Rico ¡Impresionante! Un saludo a mi sobrino marco En Colombia En Río Mira Cuando yo miro tus fotos, yo me pongo a llorar Y luego yo me pregunto si tú vas a regresar Porque yo te extraño mucho y no te puedo olvidar Porque yo te extraño mucho y a tu lado quieres estar ¡Otra vez! ¡Bauritón! ¿Qué estás escuchando? ¡Un saludo! ¡Con sello ecuatoriano! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Si no regresa yo me moriré Si no regresas no sé qué haré Si no regresas yo me moriré Vuelve a mí y vuelve a mí Si no regresas voy a enloquecer Vuelve a mí y vuelve a mí Te estoy muriendo no sé qué hacer ¡Otra vez! ¿Qué los cose? Mi gente de Río Cayapa ¡Otra vez! ¡Otra vez! Es que contigo yo era feliz, ahora está yo soy feliz Vuelve a mí y vuelve a mí, si no regresas voy a enloquecer Vuelve a mí y vuelve a mí, estoy muriendo no sé qué hacer Dime mi ciclo siendo, santo a mi cuerpo Eji, San Nicolás, mi manito Y éramos otra vez, Raúl Cusán, Cuntia Sobreña Ya que tú no estás, todas las noches estoy llorando No sé qué hacer, yo olvidarte no puedo Traigo cerveza para olvidar, en mi mente no puedo olvidarte Traigo cerveza para olvidarte, en mi mente no puedo sacarte Saludos para mis padres, de mi corriente grande No puedo olvidar, por más que lo intento Sirva de un traguito, señor cartinero Traigo cerveza para olvidar, en mi mente no puedo olvidarte Traigo cerveza para olvidar, en mi mente no puedo sacarte Give me music, todo siendo, Santo Domingo de Ecuador Esta vez, un día, estamos pasaditos, desde San Lorenzo de Ecuador Te conocí cuando tenía catorce, no recuerdo el bonito, no olvido Te conocí cuando tenía catorce, no recuerdo el bonito, no olvido Cómo olvidar, y no olvidar, cómo olvidar, y no se olvida Cómo olvidar, y no olvidar, cómo olvidar, y no se olvida Un saludito para mis amigos La ceiba, el panzareño Para el pilar, para el pilar La perfección absoluta de mezclas Mezclas Escucho música y lloro por ti La vida sin fin a desigual Escucho música y lloro por ti La vida sin fin a desigual Cómo olvidar, y no olvidar, cómo olvidar, y no se olvida Cómo olvidar, y no olvidar, cómo olvidar, y no se olvida Jimmy Music Conociendo San Domingo, Ecuador Un saludo En la planta de los chachis Y en la estación de la radio preferida Seguridad de Chiquita Desde la caridosa 97.5 Desde Colombia Y le extraemos los huevecitos De Jimmy Music Que suena y dice así Cabado de mañanita Tráiganme más cervecita Recochando con la pase Ya mismo se amanece Pase, más cerveza Cervecita de esta noche tomaré Pase, más cerveza Como mujer muy bonita bailaré En el Patiagauca Alex Túniga Andrea Noguera Y otra vez La gente es oreja Bravo, you sound Vacílate estas mezclas, mi pana Vacílate estas mezclas No sé cómo, dónde empezar Pero, baby, voy a confesar Me da pena decirte lo todo Pero de ti estoy enamorado De este loquito yo me enamoré De este chiquito estoy enamorado De este loquito yo me enamoré De este loquito tengo que decirte Poniendo el sabor Dime, me estoy produciendo Cada vez que yo miro en tus ojos En silencio me pongo feliz Es que tú no sabés lo que siento No sé lo bonito lo que siento De este loquito yo me enamoré De este chiquito estoy enamorado De este loquito yo me enamoré De este loquito tengo que decirte Mi manito Mi manito Mi sardo Mi son Nicolás De este linda Música Pienso en ti, pienso en ti, todas las noches yo pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti, todas las noches no despierto en nuestra sala Todas las noches no puedo dormir, todas las noches solo pienso en ti En mi cabeza y en mi corazón, es que tú vives muy dentro de mí Música Es que contigo yo me acostumbré, cada mañana despierto y un beso Dime tú mi amor, ¿yo qué hago sin ti? Pienso en ti, pienso en ti, todas las noches yo pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti, cada mañana despierto y no estás ahí Pienso en ti, cada mañana despierto y no estás ahí Dime tú, si es que tú no estás ahí Y también despierto y no estás ahí Pienso en ti